Desde la infancia siempre me enseñaron a saludar a todo el mundo por igual, sin distinción. Y esa pauta de buena educación me sale de manera espontánea y sé que la mantendré de por vida. Hace años, cuando pusimos en marcha la revista Castilla y León Económica, recuerdo el consejo de un viejo amigo que me dijo, a las secretarias las tienes que cuidar más que a los presidentes de las compañías, porque muchas veces de ello dependerá que te entrevistes con sus jefes. Y el otro día escuché decir a un experto en comunicación que el 50% del poder en el mundo está en manos de las no personas, es decir, de los porteros, de los camareros, de las secretarias, etcétera, que son los que están más conectados con la realidad y que sin embargo suelen pasar desapercibidos. Además, en una sociedad cada vez más horizontal no caben tics clasistas, y menos entre la clase empresarial, porque de la coherencia entre sus mensajes y sus acciones dependerá su credibilidad en el mercado. Y por si os cabe alguna duda, os recomiendo que veáis en YouTube el vídeo que recoge la visita del presidente Obama al primer ministro del Reino Unido, durante la cual el presidente Obama saluda a un policía, mientras que Gordon Brown prescinde de hacerlo dejando al policía con la mano muerta.